Nunca volvería a mi vida Nunca volvería a decirte que no necesito de ti Desde que tú me dejaste nunca pude ser feliz Y ahora vengo a rugarte que regreses junto a mí Nunca volvería a mentirte, nunca quiero estar sin ti Nunca volvería a decirte que puedo vivir sin ti Desde que tú me dejaste solo vivo en mi sufrir Y ahora vengo a molestarte que tú vuelvas junto a mí Regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí Que no puedo estar sin ti Regresa a mí, regresa a mí Regresa a mí, que sin ti voy a morir Tú, cómo me hiciste padecer Y no supiste comprender Que yo era solo para ti Yo, que te entregué mi corazón Que te entregué todo mi amor Yo no merezco este dolor Tú, tú y solo tú Abandonaste mi vida Tú, tú y solo tú Tú, tú me has dejado una herida Yo, que con mi vida te adoré Y mi cariño te entregué Porque te apartas de mi ser Te mandé tantas cartas bonitas Que hablaban de amor Te escribí tantos versos Deseando que pronto volvieras Me recito al creer Cómo puedes tener tanto orgullo O temor de decir ante mí Este amor Este amor ya lo es tuyo He rezado también Para ver si el milagro llegaba Más nadie contesta jamás Más nadie contesta jamás Mi amada La esperanza se fue Yo no puedo cambiar El destino Solo un beso dejé Al teléfono aquí Y colgué mi llamada Solo un beso dejé Al teléfono aquí Y colgué mi llamada El destino El destino El destino El destino